Hola, mi nombre es Leandro Ureta y la verdad es que ya no sé cómo arrancar estos videos porque siento como que todos se parecen cada semana porque es como que estoy hablando de la misma persona pero en realidad es otra noticia, o sea, parecida a otra noticia que ya vi antes pero es diferente, o sea, pasó un tiempo entre un informe y otro aunque tampoco tanto tiempo, o sea, renunció Talvi, ¿ok? Otra vez Imaginate que vas a McDonald's, pedís un combo, pero solo te trae una hamburguesa y unas papas lo normal sería decir, dame la coca, yo pagué un combo, dame la coca o sea, dame la coca o devuelve la plata, porque este no es el combo que yo pagué pero ahora imaginate que viene la coca, lo más campante, y te dice, no, no puedo estar en tu combo porque ser coca no es lo mío ¡Andá a cagar! Esto fue más o menos lo que pasó con Ernesto Talvi que nos clavó con una coalición en la que no va a estar después de haber renunciado a la política en general y como si hubiese estado de paseo en un camping de verano para adolescentes salió a decir que no se había adaptado declarando explícitamente en un documento la política no es lo mío La política no es lo mío Que está todo bien, yo puedo intentar patinaje sobre hielo yo caerme y decir, ok, el patinaje sobre hielo no es lo mío Pero a mí no me votaron 300.000 personas para patinar O sea, el tipo fue candidato a presidente hace solo unos meses y ahora abandonó todo, al punto que los votantes de Mieres están más contentos con Mieres Los votantes de Talvi con el propio Talvi Y eso es mucho que decir Yo discrepo con Talvi diciendo no es lo mío porque viendo las acciones del propio Ernesto Talvi me doy cuenta que de político tiene todo porque incluso está cumpliendo con el primer mandamiento de todos los políticos Incumplir las promesas electorales y pasarse la decisión del pueblo por el orto Y lo peor es que en las redes sociales vi a un montón de gente que empatizó con este ejaculador precoz de la política Yo le creo Para mí es un tipo honesto que se dio cuenta que la política es un mundo turbio y muy duro Al fin y al cabo, si se dio cuenta que no era lo de él Es valorable que se haya hecho a un costado Peor es andar 5 años cobrando al pedo como hacen otros Yo no sé cómo algunos se comieron el personaje del buen tipo Porque ponele que renunció al subsidio, como se indique Pero le mintió a medio pueblo O sea, si recién ahora se dio cuenta que la política no es lo suyo Significa que estuvo mintiendo durante 2 años diciendo que estaba preparado O sea, o mintió antes, o miente ahora, o mintió las dos veces Pero de Angelito no tiene nada César Vega dejó la intransigencia de lado la semana pasada Cuando se unió a la campaña de Laura Raffo Regalándole una selga Una fusión que le sirvió de trampolín para días más tarde Despacharse con la frase más machista y patriarcal de las últimas semanas Diciendo que Laura Raffo sería una buena intendenta Porque es mujer y como mujer anda bien para la limpieza Porque la mujer siempre está pensando mucho más en la limpieza que el hombre Los hombres somos más brutos en el tema de la limpieza Entonces la mujer siempre va a estar más en el detalle Pasó en mi casa con mi papá y mi mamá Pasa ahora en mi casa De mis dos hijos tengo una mujer y otro varón La que se va a preocupar más va a ser la mujer ¿Vos decís eso? ¿Te parece que es algo genético? Yo creo sinceramente que sí No, no, que sea genético no No, pero bueno, estás diciendo que tu hija se va a preocupar más que tu hijo Porque es un tema de educación Entonces porque los educaron así No, porque... Bueno, puede ser que sea cultural para nuestra raza Igual en algunas cosas errosa un pensamiento bastante arcaico, ¿no? Los medios de prensa ya detectaron que Vega es una fuente inagotable De decir disparates e incongruencias Así que a lo Inés Moncillo de Cabildo Abierto Es muy probable que lo tengamos desfilando por diferentes programas periodísticos Por un buen tiempo más Mira, no sé si apoyo a la candidatura Salí en la foto y listo porque... No sé si apoyo a la candidatura Salí en la foto y listo porque... Al final que sí, que no Todo entreverado No sabe si Vega es el socio político de Rafa o es la pareja tóxica Porque le regaló una hortaliza Le dijo que anda bien para la limpieza Falta que le regale un plumero, un delantar Y estamos en los años 50 César, ya estoy terminando con la madera Pero tengo que cortar un ratito Porque hace como media hora que no hablo del frente amplio Frente amplio, frente amplio, frente amplio Todo bien, pero yo creo que a esta altura el peri Debería mantener la sigla Pero cambiarse el nombre En vez de ser partido ecologista radical intransigente Debería llamarse partido estigmatizador de un retrógrado invotable Esta semana dos policías fueron investigados Porque atraparon a un ladrón de autos Y lo electrocutaron con una picana Una picana que no es un arma de la policía Que los policías no tienen entrenamiento para usarla Y que se le aplicaron al chorro Después de que ya lo habían reducido El jefe de todos los orientales Jorge Larrañaga Lejos de condenar estos actos Salió a decir que bueno Hay un montón de policías Y él no puede controlarlos a todos Y también declaró que si bien la picana No es un arma reglamentaria Tampoco es ilegal tener una Prácticamente dando rienda suelta Que en el futuro cada policía saiga Como se le antoje Con ninjakus, estrellas ninjas Y tirando patadas voladoras Y bueno antes de cerrar este informe Quiero mandarle un saludo a la gente de Vasco Camisas y de cerveza volcánica Que me acompañan desde siempre Y recordarte que vos también podés colaborar Mandando un whatsapp al 094-633-680 Podés hacer tu aporte Para que este proyecto de humor Se mantenga en el tiempo Siga creciendo y yo me pueda comprar una picana Porque nunca se sabe Cuando podemos necesitar una Y además es legal Sumate Y en la misma línea de estigmatización Y cosificación en la que veníamos Podemos decir que el intendente Más churro del Uruguay Al menos para mí Cristian Dicandia Fue indirectamente tildado de oportunista Después de anunciar la convocatoria De mil puestos de trabajo Para personas en situación de vulnerabilidad Durante los próximos tres meses Yo creo que la intendencia Puede hacer muchísimo Por la reactivación del empleo Nuestras ideas Podrían por ejemplo Estar exonerando A los comercios de barrio De estos impuestos Que nosotros proponemos De exonerar Estos trabajos afrales Se han criticado Varias partes Y no es No parece este El momento Más oportuno En plena campaña electoral Parece como un poco Oportunista O sea Estamos atravesando la peor situación económica Y sanitaria De la historia del hombre moderno Y Laura Raffo sale a decir Que no es el momento Para darle trabajo a la gente Porque es una situación oportunista Yo no sé si de chica No le habrán festejado los 15 O tuvo poca atención de la familia Pero Laura El mundo no gira alrededor tuyo Están pasando otras cosas Además de la fiestita electoral A la gente que no tiene ingresos Hace 150 días Créanme Le da lo mismo Que la intendencia La gale Laura Raffo Carolina Cose O el payaso Pildorita Porque esta gente Está muy ocupada Pensando en si va a tener Un plato de comida Para mañana O sea Si esto es oportunismo Si conseguir mil puestos De trabajo afrales Aprovecharse de la gente Por favor Aprovechense Seguí aprovechándote Dicandia Dicandia Aprovechate de mí Porque hay formas y formas De aprovecharse Que la gente elija Porque yo creo que la mayoría Preferiría un concurso Para conseguir un laburo Que conseguir una pasantía En Colonia Para que te rompan el Todo bien con la exoneración De impuestos A los pequeños comerciantes De barrio Tremenda iniciativa Pero no tiene nada Que ver con esto Primero que nada Una medida no cancela la otra Y segundo Antes de exonerar De impuestos a alguien Tenés que asegurarte Que esa persona Esté con vida Primero tiene que sobrevivir La pandemia Se pueden visitar 500 cantegriles Durante la campaña Pero si cuando llegas A tu casa No entendés Que la gente esa Sigue ahí Sobreviviendo Con la mínima Mientras que vos Tenés calefacción Y la heladera llena Entonces hay que sacar Un curso de empatía Urgente Si hay algo Que se podía salir A criticar Es el monto De estos sueldos afrales Porque con 10.500 pesos No haces mucho Pero la solución No puede ser No darles nada Pero bueno Cada uno tiene sus prioridades Yo por ejemplo Según el video que haga Me dicen facho O me dicen foca Pero no me importa Porque tengo una convicción Y es que prefiero Una persona laburando Por culpa de algunos oportunistas Que muriéndose de hambre Por culpa de algunos paracaidistas Y bueno hasta acá El informe de hoy Si te gustó Te invito a compartirlo A retwittearlo Y a seguirme en Facebook Instagram Y a suscribirte A mi canal de YouTube Y darle click A la campanita Que pasamos los 6.000 suscriptores Y estamos cerca De llegar a los 10.000 Y si querés recibir este video Para compartirlo Con tus contactos Acuérdate que podés mandar Un whatsapp Al 094-633-680 Para que te llegue Directamente en tu celular Espero que hayan pasado bien Nos vemos la semana próxima Hablando un poquito más Sobre lo que está pasando